Corpo Carnaval dio inicio al proceso de acreditación a artistas del carnaval, con la inscripción y posterior entrega de maquetas en cada una de las modalidades. Está abierta las inscripciones para la entrega de documentación y actualización de datos. Ya los artistas saben qué es lo que tienen que presentar, es el formato único de hoja de vida con algunos soportes, para lo que tiene que ver definir su trayectoria y si cumplen o no cumplen el requisito para poder participar en la modalidad que pretenden. Luego de esto, del 30 de septiembre hasta el 4, de acuerdo a las modalidades, va a ser la entrega de la maqueta, hay que resaltar que este año no se va a entregar bocetos, sino todas las modalidades tienen que hacer la entrega de maqueta, va a ser un proceso muy bonito. Esto lo vamos a hacer en el hall del edificio San Francisco de Asís, de la institución universitaria SESMA. La exhibición de las maquetas será del 6 hasta el 17 de octubre y luego se proseguirá con la acreditación respectiva para cada modalidad. Todos tienen un cupo, por ejemplo, en la modalidad de carroza, el cupo son 20, 20 máximo de los que se acreditan, en la modalidad de carroza no motorizada son 10, en colectivo coreográfico son 11, y en la modalidad de murga, comparsa y disfraza individuales, son 30 cupos. En la modalidad de murga hay una connotación especial y es que hay tres categorías internas, una que es la metales y maderas, hay otra que se llama fuelles y otra murga de andinos. Eso depende de la cantidad de inscritos, hace una relación, una regla de tres, y de ahí se definen los cupos de cada uno. Pero esos son, son 131 motivos en total los que se inscriben. Andrés Jaramillo, director de cultura de Corpo Carnaval, aclaró que los artistas no deberán preocuparse este año por el pago de salud y pensiones. Porque había unos inconvenientes a la hora de la entrega de los aportes a la calidad, porque había unos requisitos previos de la DIAN que hay que cumplir, y unos de ley que obligaban al pago de salud y pensión. Ya les informo a mis amigos artistas que se ha encontrado la solución al tema, ya no vamos a tener que pagar salud y pensión. ¿Por qué? Porque son dineros que netamente van al desarrollo de una obra y no es un contrato de servicios, que fue el concepto que nos emanó la DIAN en este caso.